La ingeniería sevillana viaja al cosmos. Tras años de investigación, este grupo de ingenieros ha fabricado la primera pieza metálica, impresa en 3D, hecha en España, que subirá al espacio. Un hito histórico a nivel nacional, incluso europeo. Forma parte de la estructura de un satélite de telecomunicaciones. Son seis componentes en total. Las piezas se han desarrollado en este centro avanzado de tecnologías aeroespaciales, que lleva años apostando por la impresión 3D. Esta tecnología va camino de convertirse en una de las herramientas de la economía del futuro. Los beneficios están claros. Tiempo y masa, que al final se reduce a costes de producción. Titanio y aluminio son los materiales con los que se han fabricado las piezas por impresión 3D, de esta estructura pionera. Es un nuevo concepto, una nueva forma de fabricar las piezas hasta hoy día. Esta realidad ahora mismo parece ciencia ficción, pero mañana será una realidad que esté en nuestro día a día. Un gran paso para la industria aeroespacial de Andalucía, que despega con fuerza en la conquista del espacio. Esto es un gran paso para la industria aeroespacial de la economía del futuro. Gracias por ver el video